¡Suscríbete al canal! Ahora me... Estaba yo pensando, digo, ¿por qué he entrado yo aquí? He entrado aquí porque yo quería ver si estaba el idioma en español. Language. Ojo. Language, italiano, portugués, español. Sí que lo tenemos. Grande. Vale. Pues nada. Volver. ¿Quieres conservar los cambios? Conservemos los cambios. Y vamos a empezar una nueva partida. No sé cómo va a ir. Creo que me pilla el mando, ¿eh? Creo que me está pillando el mando. No sé si será buena opción o no. Coger el mando para probar el juego, pero... ¿Ves? Me lo pilla. Así que, nueva partida. Vamos a ver. E-Line Media presenta... Inspirad... Inspirado por Blue Planet 2. Take a Drift Bed. Soy bastante parecido. Inspirad... Y por lo tanto las memorias funcionan juntas. Cuando esperaba que pudiera quedarse por siempre. El océano me tiró su espalda en ese día. Y su misterio aún me consume. Esta vez no lo he mirado. Soy así. Cada vez más cutre. Cada vez más manco. Venga, pues vamos a ver. Tenemos unos tiburoncetes, eh. Hace poco vi un vídeo esta semana de una chica que le pegué un mordisco al tiburón. Que parecía con cariño, pero aún así le dejaba buenas marcas, eh. ¡Ojo! Hey, Mariah. ¿Cómo está el nuevo suelo? Bien. Un poco nervioso, pero he tenido más peor. ¿Cómo estás respirando? ¿Eso respirador fácil? Este respirador es increíble. Me parece que estoy pre-divando. ¿Un complemento genuino? Hmm. Debería haber agarrado eso en el live stream. Eh, dame un mensaje. Quiero que sea increíble, y todavía estoy acostumbrada a este visor AR. Eh. LB, abrir el escáner. RB. Vale, ya vamos viendo que va a ser de catalogar bichos y explorar y todas esas mierdas, ¿no? Cierra el escáner. A ver. Gráficamente no está mal, eh. Me parece... Me parece muy bonito. Elena, rápido. ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia ahí. Oye, pero... Nada, que no. Que no. L, nada, rápido. Ya, ¿por qué se me va hacia abajo? No lo entiendo. Es como que solo nadaba rápido hacia abajo. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Ahí tenemos otra Vale Ojo en stream eh Cuidado Muestra el mapa Vale, tenemos un mapa bastante grande Con diferentes cositas que hay que Revisar y ver Me parece que ya nos hacemos Una idea de como va el juego No está mal si te gustan Los juegos de exploración Y de catalogación y todo Está muy bien, gráficamente está chulo Las cosas como son Pero no creo que vayamos A darle mucho mucho más Mucho más cosita al tema A ver Teóricamente que es lo que tengo que hacer No sé, me acerco Me acerco al bicho Está a 37 metros Vamos a verla Vamos a verlo, va Oye Me pasa lo mismo en todos los juegos ¿Por qué este bando no está pillando bien la... Ahora sí Ballenas jorobadas Ojo eh Es que está bastante conseguido Las cosas como son Hola guapa Vale Vale Claro, claro En la unidad En la unidad En la unidad Andres es bastante el músico ¿Estás todavía escribiendo música? No por años Un despegue Bueno, más como Resolver a niños Oye, ¿todo esto tú? A ti ya te tengo atrapada, ¿no? Claro, y aquí hay otros bancos de peces que yo puedo coger y decir... ¿Ves? Entradas de registro. Pero sí, sí, es un juego de catalogar y de explorar, supongo. Pero me hace algo raro el mando. Vale, tengo entradas de registro. Estos ya los he catalogado. Delfines mulares. Escaneado los delfines. ¿Y dónde están los delfines? No lo sé. Bueno, claro. Pues será cuestión de ir buscando dónde están los delfines. Ah, mira. ¡Holi! ¿Qué pasa? Estos son guapos, ¿eh? Ya he hecho tres. Me faltan dos. ¿Dónde están los otros dos? Ah, mira, mira, ahí hay uno. Ven aquí, delfinete. Eh, delfinete, no te vayas. Oye, que se va. Que se va el hijo puta. ¡Hijo puta! ¿Dónde vas? A ver. El juego está bien. Es bonito. ¿Verdad? Está muy chulo. Eh. No sé qué era, pero... No te quedes tan jealous, chicos. Solo porque estoy nadando con los delfines. Mi mamá siempre me acercó a mí que, aunque son hermosas, también pueden ser pranksters. Y hoy también, también, muy ruido. Ah, era así. La virgen. Era así. Pues me faltará uno. Ya sé que esto no es un delfin, ¿eh? Eh. Aquí hay otro. Oye, tú, 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 tú. No, a ti ya te... A ti también te he escaneado. Ya, este está. ¿Para la próxima vez puedo medir antes del número que necesitamos escanear? Como mencioné, el modelo de confianza es complejo. Solo quieres encontrar los whales. Guilteo. Bueno, gente, pues ya veis más o menos de qué va el juego. Va de explorar. Va de catalogar. Va de aprender sobre la fauna marina y sobre las bellezas que tienen todos los océanos. Lo cual me parece muy bien. Me parece... está bien. No es un juego en el que yo creo que le echaría muchas horas. Ya sabéis. Me podéis decir vosotros en los comentarios qué opináis, ¿eh? Pero yo no es un juego en el que le echaría muchas horas. Pero entiendo que haya gente que le pueda gustar porque... Y de hecho, tengo ejemplos... Ejemplos hay muchos, ¿eh? De este tipo de juegos. Hace poco jugamos a uno que era sobre la fauna y flora del Mediterráneo. Y tú ibas ahí con Monigote. Creo que se llamaba Alba o algo así. Y también ibas, pues mira, pues aprendías un poco de la fauna, de las zonas, etc, etc. Aquí seguramente pues también habrán diferentes biomas con diferentes historias. Con sus diferentes animales. Todo está bien. Gráficamente el juego no está mal. Tampoco es una maravilla, ¿eh? No nos flipemos. Pero está bien. Está bastante conseguido. Para ser un juego que ocupa 7 gigas, pues la verdad es que se lo han currado bastante. A no ser que sea muy corto. Pero bueno, gente, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os hayáis divertido o al menos entretenido, que eso es lo que importa. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todas y a todas. Y ya sabéis, dad un like al vídeo para apoyarnos al canal de mi persona. Si no os habéis suscrito, suscribíos, por favor. Y si ya le dais a la campanita, pues ya, pues nos hacemos amigos del todo. Un abracete. Bye, bye.